...contando, con fuerza y calidad, buscando la realidad, o lo sigo improvisando, tal vez lo estemos escuchando... ...con suelo, con toda mi sensibilidad, voy a alargar de rebote para darlo contra el suelo... ...tenbraba aquí en el brazo, y si tira puerta afuera, no tiene usted su manera, que este abuelo de paso, mientras que le aguante el lazo... ...ya sigo esperando, no dice algunos rechos que se han dejado rebotear... ...y por donde sobra caballo, he vivido en esta portada... ...y de acá en la playa, he cantado sin ensayo... ...sigo gustando este playo, mirando mi pobre estampa... ...yo soy un auto que acampa, he vivido aquí para mí... ...y voy al primer... ...eso lo podía creer, y comprobarlo a mi modo... ...y ahora que me juego todo, el pueblo puede entender, sería... ...y ahora, ya que les eso невозможно haber... ...por cómo las cosas se pueden enfrir...